Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este segundo video en el que estamos explorando el framework EdeGrid para Responsive Web Design. En el video anterior lo que hice fue una presentación rápida de EdeGrid, les expliqué cómo funciona, les expliqué las ventajas que tiene frente a otros frameworks y bueno, en este segundo video lo que vamos a hacer es usarlo y aplicarlo para que vean cómo se puede construir una web muy rápido con EdeGrid. Por ejemplo, aquí tengo una web súper sencilla, es muy muy básica porque no quiero hacer algo tan complejo que el video termine durando dos horas o más, quiero algo rápido. Y vamos a hacer esta web, miren, completamente responsible, la he hecho con EdeGrid, miren, genial, genial, genial. Completamente con EdeGrid la vamos a hacer ahora nuevamente desde cero. Perfecto. Bien, entonces comencemos, no le demos más vueltas, voy a borrar todo, es decir, no lo voy a hacer de nuevo en otro documento, voy a borrar todo, 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 para hacerlo desde cero nuevamente. Perfecto. Tengo un HTML limpio en el que he linkeado EdeGrid primero y estilos.css después. En estilos.css voy a poner mis estilos propios personalizados, los que le van a dar el look and feel a la web. EdeGrid solamente es para ayudarme a hacer la estructura del documento, el layout del documento. Bien, comencemos, lo primero que necesito es un header, ¿sí? Y dentro de ese header voy a poner con un h1, bienvenido a EdeGrid. Muy bien. Perfecto, eso es para comenzar. Ahora tenemos que pensar en algo. Si yo quiero organizar el layout, como sabemos el layout se organiza en grupos y cajas. Muy bien, entonces lo que yo debo poner aquí puede ser la clase grupo. Ya. Y como vemos, el h1 ya no se va hasta el extremo, hasta aquí, sino se queda por acá nada más, porque la clase grupo le da un límite aquí a la web, o perdón, a la caja. Veamos, 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 veamos. Recuerden que metiéndole la clase desarrollo al body, aparecen nuestras ayudas. Y ahí vemos la ayuda y vemos que el grupo está hasta aquí nada más. Ya entiendo. ¿Qué pasa si yo quisiera que el header tenga todo el ancho disponible? La forma es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es meter un div dentro, con la clase grupo, dentro del header. Y ahí es donde voy a meter mi h1, miren. Ahí meto mi h1. Y le quito la clase grupo al header. Veamos ahora, agrando esto. Aparentemente es igual, pero si vemos ahora con el inspector, vamos a ver con el inspector, vemos ahora que el header sí me ocupa todo el ancho disponible de la pantalla. Mientras que dentro hay un grupo, y ese grupo sí, pues me define un ancho máximo que se centra. Entonces, perfecto. No hay ningún problema por acá. Y lo que voy a hacer es, este grupo lo voy a dividir en dos columnas. Una columna del 80%, es decir, hasta por acá, y otra columna del 20% nada más. Para poner el teléfono al otro lado. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es, primero definir a partir de cuándo van a tener esas dos columnas. En mi caso, yo quiero que sea a partir de ese móvil. Entonces, le doy móvil guión 80, para que tenga el 80%. Y ahí es donde voy a meter mi h1. Perfecto. Y ahora necesito, voy a identar bien para que no me confunda. Y ahora necesito un segundo div, pero este div va a tener la clase móvil 20. 20%. Y ahí le voy a poner el contacto P. Contacto. Salto de línea. A ver, vamos a meter esto abajo, para que se entienda. Muy bien. Ahí está. Contacto. Salto de línea. Y voy a poner mi teléfono. 876-5432-1. Veamos. Ahí está. Perfecto. ¿Ven? Muy bien. Miren cómo la clase de desarrollo me permite ver las cajas. Y las clases incluso. Perfecto. Y también le voy a dar acá a la clase derecha texto. Para que el texto de este teléfono no esté donde comienza la columna, sino que esté por aquí. Entonces, vamos a ver. Guardo. Y perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora está a la derecha. Veamos. Muy bien. Todo está quedando perfecto. Voy a quitarle la clase de desarrollo para seguir. Muy bien. Y ahora lo que quiero es un menú. Entonces, vamos a poner la clase nav. ¿Sí? Y dentro un ul.menu. Y dentro un li. Con un li por 5 o por 4 nada más. Y dentro de esos enlaces va a tener la palabra ítem con una numeración. Esto es emet. Ahí está. Y los 4 enlaces van a tener una almohadilla como destino. Para que no linkean a ninguna parte. Perfecto. Perfecto. Y a ese nav le voy a dar la clase grupo. Class grupo. Para generar otro grupo. Acuérdense. Perfecto. Y si quieren estar seguros. Bueno. Ya saben. Class. Desarrollo. Guardo. Y ahí vemos. ¿Ven? Tengo otro grupo acá. Muy bien. Vamos a dejarlo con class desarrollo para ir viendo. Luego yo tengo. Voy a crear otro div para meter el banner. Div. Banner. Le voy a llamar. Banner. Banner. Banner.grupo. Muy bien. Y dentro voy a tener. Un div. O de frente una imagen. Imagen. Y lo que voy a hacer. Es usar un servicio. Que me da un placeholder de imágenes. Ese es lorempixel. Para eso pongo lorempixel.com. Y con un slash. Añado el ancho que yo quiero. Yo quiero 1100 de ancho. Para esta imagen. Y con otro slash. Añado luego el alto. Yo quiero 450 píxeles de alto. Guardo. Y ahí me aparece. Perfecto. Perfecto. Que bien. Miren. Y me salen las clases. Banner.grupo. Porque estoy en modo desarrollo ahorita. Esto está genial. Muy bien. Debajo de esto. Yo quiero un mensaje. Para eso voy a crear. Crear la clase. Mensaje. Mensaje. Y también tengo que darle la clase.grupo. A cada sección horizontal. Tienes que darle la clase.grupo. Acuérdate. Y adentro voy a crear. Dos divs. El primer div. Va a tener un ancho del 80% a partir de tablet. Tablet 80. Y el segundo div va a tener el 20%. Por lo tanto va a ser tablet 20. Tablet 20. Muy bien. Y aquí va a haber un pequeño mensaje. Somos una empresa seria y responsable. Voy a poner. Y aquí. Voy a poner un link. Que va a ser. Contáctenos. Perfecto. Veamos. Muy bien. Esto es a partir de. Tablet. Ahí está. En móvil. Ahí está móvil. Vamos a bajar. Ahí estoy por debajo. ¿Dónde comienza móvil? Aquí comienza móvil. Y bueno. En realidad hay un poco de espacio. Pero no quiero arriesgarme. Así que voy a decir. Que se hagan dos columnas. Solamente a partir de tablet. En móvil quiero que se quede con una sola columna. Y perfecto. Pero de todas maneras. Yo quiero que esto se centre. Por lo tanto. Acá al grupo le voy a poner. Centrar. Centrar. Texto. Listo. Ahora está centrado. ¿Ve? Somos una empresa seria responsable. Perfecto. Vamos a quitarle temporalmente. La clase desarrollo. Para ver cómo va quedando. Muy bien. Está quedando bonito. Sí, 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 sí. Está quedando bonito. Perfecto. Continuemos. Debajo de esto yo quiero un. Yo quiero tres bloques. Que me van a indicar características de la empresa. Entonces nuevamente voy a poner otro grupo. Pero se va a llamar características. Punto grupo. Perfecto. Y acá van a ir tres bloques. Tres cajas. De un tercio cada una. Entonces voy a poner acá. Y ese tercio va a ser a partir de tablet. Entonces tablet. Un tercio. Tablet 1-3. Muy bien. Y aquí voy a poner un H2. Servicios. Voy a poner un P. Un Lorem. Perfecto. No quiero muy largo este Lorem Ipsum. Hasta acá nomás. Ya. Y aquí voy a poner una imagen. Igual desde. Lorem Pixel. HTTP. Dos puntos. Lorem Pixel. Punto com. Slash. El ancho. Quiero 350 de ancho. Y el alto. Quiero 250 de alto. Perfecto. Y esto lo voy a duplicar. Lo voy a triplicar. Mejor dicho. Guardo. Veamos. Ahí están. Agrando. Y a partir de tablet. Como vemos. Ya son tres columnas. Igual yo quiero que esto se centre. No quiero que esté. Hacia la izquierda. Entonces. Como ya sabemos. Le damos la clase. Al grupo. Este de acá. Le damos la clase. Centrar. Texto. Guardo. Perfecto. Centradito. Muy bien. Me falta mi sección de clientes. Que lleva abajo. Entonces. Para eso. Creo otro grupo. Punto grupo. Punto clientes. Perfecto. Ahora lo que yo quiero es. Diez cajas de clientes. Diez cajas. Entonces. Cada caja debe medir el veinte. El diez por ciento. Si. El diez por ciento. Para que sean veinte. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Y van a medir. Van a medir. Veinte. Desde. Van a ser diez cajas. Perdón. Desde web. Entonces. Web diez. Porque es el diez por ciento. Perfecto. Primero voy a poner acá. H dos. Nuestros clientes. Como título. Y acá le voy a poner. Igual. Un. Flore en pixel. Voy a copiarlo desde aquí. Solamente voy a cambiar los tamaños. Va a ser ciento veinte. Por ciento veinte. Y aquí. Un parrafito con el título. Cliente. ABC. Veamos. Como se ve. Veamos. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Me gusta. Vamos a hacer igual que se centre acá. Entonces. Al grupo central. Al grupo de clientes. Le vamos a poner. Centrar texto. Y esto lo voy a multiplicar. Por nueve veces más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Guardo. Veamos. Y ahí están. Diez columnas perfectas. 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 Por último. Nos toca añadir. El footer. Entonces. Para eso. Vamos a hacer lo mismo. Vámonos acá. Creamos la etiqueta footer. Le podemos añadir. La clase grupo. Directamente a footer. Pero recuerden que la clase grupo. Tiene un ancho máximo. Es hasta acá. De ahí no se expande. Si yo quiero que el footer. Se vaya a todo el ancho. De la pantalla. Tengo que añadirle. La clase grupo. A un div. Dentro. Del footer. Y no al footer mismo. Ahí está. Y aquí simplemente. Voy a poner. Algunos datos. Empresa. X. Y Z. Teléfono. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Un salto de línea. Lima. Perú. Veamos. Aquí está. Muy bien. Además. Le voy a poner nuevamente. Centrar. Texto. Para que esté centradito. Perfecto. Todo está muy bien acá. Todo está muy bien. Y listo. Eso es todo. Yo ya tengo el layout. Miren. He armado un layout. Muy bien hecho. Solamente con Edegrid. Y ahora lo que me queda. Es. Irme a los estilos. Y añadir mis propios estilos. Que le den un look and feel. A esta web. Para eso. Yo tengo dos colores aquí. En Jazz Color Picker. Yo en otro video. Les enseñé a usarlo. Entonces. Voy a dejarlo por aquí. Y antes de seguir. Antes de seguir. Con los estilos personalizados. Quiero añadirle nuevamente. Al body. La clase. Desarrollo. Para ver. Cómo lo hemos armado. Y si todo está bien. Miren. Tengo un grupo. Y este es un móvil 80. Es decir. Que desde 80%. Desde móvil. Esto va a tener el 80%. Y esto el 20. Desde móvil. Tiene la clase derecha. Texto. Que es en. Alinea a la derecha. Ese texto de aquí. Miren. Tengo la clase banner grupo acá. Etcétera. Etcétera. Esto del. Del. El modo desarrollo. De Degrid. Es genial. Esto les va a ayudar muchísimo. En su trabajo. Perfecto. Todo está genial. Entonces. Vamos a salir del modo desarrollo. Desarrollo. Y vamos a los estilos personalizados. Voy a decir que el header. Vamos a empezar de arriba. Vamos a decir que el header va a tener este color de fondo. Background. Brown. Sí. Y color. Va a tener un blanco. Pero. Con una transparencia. Con una transparencia del 70%. Muy bien. El header. Uy. ¿Por qué el header se va hasta abajo? No. No lo he cerrado. Veamos. 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 Efectivamente. Está cerrado por abajo. Cometido un error al escribir el HTML. El header debe cerrarse. Efectivamente. Aquí. Aquí debe cerrarse el header. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Todo está muy bien. Ahora vamos a crear el menú. El menú es muy fácil. Vamos a decir primero que nav va a tener un width del 100% y un display table. Y un background. Steel blue que es el otro azul. Vemos. Muy bien. Ahora vamos al menú en sí. Punto menú. Va a tener un list style none. Va a tener un margin 0. Va a tener un padding 0. Siempre hay que resetear las ul. Con esto. Siempre. Siempre. Cuando vamos a hacer un menú. Claro. Luego. Punto menú. Li. Va a tener un float left. Y básicamente eso es todo. Vamos a leer un line height. No. Eso se lo damos a los enlaces. Y un punto menú A. Va a tener un line height de 3. Va a tener un color. DDD. Va a tener un text decoration none. Y un padding de 0. 1.5 em. Veamos. Ahí está. Vamos a darle 2 em en realidad. O 2.5 em. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a hacer que esto en hover. Tenga el color blanco. Color. FFF. Veamos. Sí. Perfecto. Muy bonito. Incluso voy a darle un. Text transform. Text transform. Uppercase. Para que sean todos en mayúsculas. Muy bien. Qué interesante. Qué interesante. Le podría dar un. Phone weight ball. Incluso. ¿No? Para que se vea un poco más bonito. Pero bueno. Vamos a dejarlo así por ahora. Luego viene el banner. En el banner no hay nada más que hacer. Porque está perfecto. Y luego nos vamos a esto de acá. Que era el mensaje. A ver. El mensaje. Vamos por acá. Mensaje. El mensaje va a tener un background. CCC. Veamos. Muy bien. Ya. Ahora. Esto de acá. ¿Por qué tiene este espaciado? Es porque este P. Tiene márgenes. Esos márgenes los agrega el navegador. Por eso siempre es bueno ponerle un normalize. A tus proyectos. Pero yo voy a resetear esto por acá. Y voy a poner margin. Para los. Para los P. Margin. Margin. Cero. Cero. Punto cinco. Cero. Y P. Last child. Es decir. El último de los. Párrafos. Margin. Bottom. Cero. Perfecto. Ya. Ese es mi reset para los P. Muy bien. Ahora. Esto va a tener un line height de tres también. Perfecto. Y ahora nos vamos al botoncito. Al mensaje. Al mensaje A. El link. Este link de acá. Contáctenos. ¿No? Ese va a tener un text decoration. None. Va a tener un color. FFF. Un background. Still blue. También va a tener. ¿Qué más? Un display in light block. Va a tener un. High. No. O un line height de dos. Y un padding. De cero. Dos. Em. O un. Em. Bien. ¿Se entendió lo que hice? ¿No? Le quité. Con text decoration. Le quité el. El subrayado. Con este padding. Le he dado un espacio a los lados. No tengo que darle un padding vertical. Porque la altura vertical. La consigo con line height. Con display in line block. Hago que mida. Según su contenido. Y. Porque si le doy display block. Va a medir el 100%. Y no va a aparecer un botón. Va a aparecer una barra. Y bueno. Y estos son colores. Pues no. Veamos. Qué simpático ha quedado. ¿No? Qué interesante. Ahora. ¿Por qué se genera este pequeño. Esta pequeña franja blanca aquí? Es culpa del banner. De la imagen en realidad. Las imágenes. Las imágenes tienen este problema. Miren. Vamos a. Usar el inspector. No necesito el modo de desarrollo. Porque es para layout. De columnas y cajas. Pero acá sí. Miren. Miren. El contenedor llega hasta aquí. Pero la imagen. Tiene menos altura. O sea. La imagen está dejando una franja blanca. Eso se resuelve. Les comento. Con display inline block. Perdón. Display block. Entonces acá. Después de menú. Acá. Banner. Banner img. Banner img. Display block. Veamos. Y pum. Se corrigió. ¿Lo ven? Se corrigió. Y listo. Muy bien. Ahora. Aquí no hay mucho que hacer. En la siguiente. Solamente vamos a añadirle. Algunas. Algunas cosas bien sencillas. Por ejemplo. Características. Características. H2. Color. Steel blue. Y. Características. Img. Vamos a darle. Border. Un. PX. Solid. CCC. Padding. Tres píxeles. Y margin button. Un em. Veamos. Ahí está. Se genera un pequeño margen. Y un marquito para cada una de las imágenes. A ver. Si no lo entendieron. Es muy fácil. Le he dado un borde. Es este borde de acá. Le he dado un padding. Y ese padding genera el espaciado entre el borde y la imagen. Y da la sensación de marco. Nada más. Y un margin button. Que separa pues la imagen del texto que viene debajo. Es muy fácil como ustedes lo pueden ver. Pero acá esto está muy pegado hacia arriba. Eso sí no me gusta. Por lo tanto. Voy a darle a características nada más. Características. Un padding top. De 3M. Creo que está bien. O es mucho. A ver. Me parece que está bien. Me parece que está muy bien. Perfecto. Luego. La sección de clientes. Que. Que clase tenía. Clientes. Perfecto. Entonces vamos a clientes. Voy a hacer lo mismo. Clientes. Padding top. 3M. Pero como van a ser iguales. Voy a poner acá. Características. Punto clientes. Los dos van a tener el padding top de 3M. Muy bien. Y como el H2. Va a ser también aquí. De este estilo blue. Ya no pongo características H2. Pongo H2 de frente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y. Clientes. P. Los párrafos dentro de clientes. Van a tener el font size de. Punto 8M. Perfecto. Veamos. Muy bien. Puedo ponerle este marquito. También que he hecho. Para las características. Simplemente acá. Donde está. Características. IMG. Vamos a ponerle. Clientes. IMG. Para compartir los mismos estilos. Veamos. Perfecto. Que lindo. Por último. Lo que nos falta acá. Clientes. IMG. Margin. Bottom. Punto 3M. Perfecto. Ya está más cerca. Lo que pasa es que al poner. Que las imágenes. Para características y clientes. Tengan los mismos estilos. Me separaba mucho en clientes. El texto de la imagen. Acá se ve bien. Pero acá no se ve tan bien. Que se ha separado. Porque se supone que es el nombre del cliente. Por último. El footer. Footer por acá. Footer. Background. Background. Vamos a darle ese azul oscuro. Que tenía por acá. Ya. Color. Color. F. 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 Veamos. Perfecto. El único problema es que esto está muy pegado hacia arriba. Y no tiene aire. Hacia arriba y hacia abajo. Miren. Entonces vamos a hacer acá un padding. Padding. De 1.5M. Cero. He dado padding vertical hacia arriba y hacia abajo. Perfecto. Y un margin top para esta separación de acá. Un margin top de. 3M. Veamos. Wow. Y ya lo tengo. Acabo de terminar mi proyecto. Con Edegrid. Y unos estilos personalizados. Muy sencillos. He terminado mi proyecto. Entonces bueno. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Que les sea útil. Que hayan aprendido muchas cosas. Y espero que descarguen Edegrid. Y lo empiecen a usar en sus proyectos. De verdad. Cualquier consulta que tengan sobre Edegrid. Me la hacen llegar. Y yo prometo responderles. Eso es todo. Yo soy Álvaro Felipe. Y nos vemos en el siguiente video.